Michelle Rodríguez da de qué hablar tras filtrarse que ya retomó su relación con la actriz y comediante Luz Aldán. Esto es lo que sabemos. Michelle Rodríguez es una actriz y humorista mexicana que ha ganado renombre por sus constantes apariciones en cine, teatro y televisión, siendo mayormente conocida por proyectos como 40 y 20, La flor más bella y Me caigo de risa. Pese a su gran carisma y sus impresionantes habilidades sobre el escenario, la actriz ha enfrentado incómodas críticas y ataques con comentarios gordofóbicos, como los que recibió tras publicar una sesión de fotos con poca ropa en la revista Mary Claire. Ahora la actriz se vuelve el centro de atención tras las revelaciones de la revista TV Notas, que señala que ella y la actriz Luz Aldán han retomado la relación que iniciaron en el 2018 y que terminó en 2022. Luz Aldán es conocida por ser una de las estrellas principales del canal de sketches Backdoor, donde interpreta a decenas de personajes. Su popularidad creció tras la publicación del sketch del comandante Harina, donde la actriz interpretó a una de sus colegas. También ha participado en proyectos tales como Harina, serie que retoma las aventuras del comandante de Backdoor, Super Titlán de TV Azteca y Mi querida herencia. El encuentro entre Michelle Rodríguez y Luz Aldán se dio por allá del 2012, cuando ambas compartieron escenario en la obra Si nos dejan, momento desde el que ambas se hicieron muy buenas amigas. Fue en 2018 que tras varias decepciones amorosas con parejas masculinas, Michelle decidió darle una oportunidad al amor, esta vez con una mujer, siendo Luz Aldán quien ganó el corazón de la actriz. Ambas mujeres mantenían un noviazgo muy seguro y lleno de cariño, llegando al punto de plantearse comenzar una familia y tener un hijo. Pero la situación cambió ante una extraña actitud que comenzó a tomar Michelle al negar que ella tuviera pareja. En 2022, la relación terminó por la constante negativa de Michelle Rodríguez de hacer pública su relación, motivo que molestó e hirió a Luz Aldán. Parece que ambas mujeres se encontraron en una reunión de amigos en días pasados, por lo que el amor volvió a renacer entre las dos y ahora se encuentran en pláticas para retomar su relación y tal vez ahora se den la oportunidad de formar la familia que soñaron. ¿Te gusta la pareja formada por Michelle Rodríguez y Luz Aldán? ¿Qué opinas de los deseos de Michelle de formar una familia? Te leemos en los comentarios.